¿Cómo se hace el siglo XIX? Señores, en el siglo XIX se hacía política como se hace ahora, o vamos a decir al revés, ahora se hace política como se hacía en el siglo XIX, regalando fundita de comida o cajita de comida. Es penoso, sobre todo cuando eso sale de gobiernos y de dirigentes políticos que dicen tener una visión moderna del Estado mexicano, que dicen que están sacando a la gente de la pobreza y tenemos que ver espectáculos como el de Dajabón. Vamos a ver estas imágenes. Esto es realmente deplorable, rechazable, lamentable, es abusar de la gente más pobre. Miren estos ancianos, haciendo fila... Estaban en una fila en Dajabón. Para una cajita... Del plan social de la presidenta. Sí, del plan social, que tiene arroz, aceite, romo, espagueti, en fin, una cajita para quitar el hambre un día. Yo creo que debemos ver la historia. De nuevo, si te parece. Sí, vamos a ponerlo desde el principio, con audio, para que ustedes oigan los gritos de algunos ancianos y su testimonio, diciendo, miren, se me perdieron los... se me perdió un zapato, me duele aquí, me pisaron... bueno, señores, haciéndole eso a seres humanos, a dominicanos que merecen más respeto. Así es. Vamos a ver. Varios envejecientes resultaron heridos durante la entrega de cajas navideñas en Dajabón, luego de que una avalancha de personas le cruzaran por encima en momento en que entraron a la fuerza al recinto militar del ejército dominicano. Había que me reempujaron, me tumbaron, me jenia, mira cómo estoy yo, coitado, no vale la pena. Esto lo ha dado mi papá Danilo, caramba, y los viejitos empezaron el trabajo con esta juventud. Miren que agoté me andaba a mí. Me callan arriba todos y me quitan los zapatos nudos. No, esto es un desorden, yo me tumbaron en la puerta ahorita y otra vez salí para afuera porque yo no rompé el orden y otra vez me tuvieron ahí tumbar. Y estoy aquí porque me dieron un tic a buscar mi salvación, mejor que no me vayan a parte, que yo soy un hombre ya de 86 años, ¿sabes? Diga pa, yo no veo con la vista, diga pa, con mi zapato aquí en el suelo. ¡Oh! Los heridos recibieron los primeros auxilios por miembros de la Cruz Roja que se encontraban en la base militar. Me empujaron, me tumbaron, me hicieron delto, me pisaron y me puse mal. Eso es increíble lo que se está viendo aquí en Dajabón, primera vez que se ve eso, debaratando infeliz por una cajita de comida, eso es increíble. Que me tumbaron ahí en la fila, la gente parece que nos comen, me duele mucho la cadera. Ante los disturbios presentados, varias personas de escasos recursos no pudieron conseguir el agrado navideño debido a que el camión del plan social de la presidencia tuvo que salir de la base militar para no ser saqueado por la multitud. que esto es punto rojo de Dajabón y todo el tiempo se ha dado esta tarea de seguir en ese combate. Yo no pude conseguir nada, después que estaba allá adentro me empujaron para afuera. No pude conseguir nada y todavía está nervioso porque estoy en ayuno todavía. Cientos de personas que fueron con la esperanza de conseguir una caja navideña. Óyeme, qué triste espectáculo ese como tú señales. Óyeme, hacerle eso al pueblo dominicano. Wow. Un anciano, bueno, varios ahí dicen clarito lo que están pasando. Ese último decía no he desayunado, haciendo una fila para conseguir una cajita de comida y lo que hace el gobierno por esa gente es darle una cajita un día aguantando todo eso que han visto ustedes ahí. y entregarla en esas condiciones. Entonces, tú oíste lo que dijo el periodista que dijo que el camión del plan social tuvo que huir de la fortaleza para que no lo saquearan. Es decir, cuando usted tiene que salir huyendo de una fortaleza en un vehículo para que no lo saquen, ya usted sabe cuál es el tamaño del remoto. Ahora, así se consiguen votos. Desgraciadamente. Es una práctica que ha sido permanente. Así se ganan elecciones engañando a la gente de esa manera y además humillando a la gente. Sí, en su dignidad. Humillándola. Así es. Entonces, para esos ancianos, para esos pobres que estaban allí, la migaja que le llena la barriga un día, pero a diario para los políticos que están ocupando el Estado, fortunas y más fortunas y usted lo ve haciendo depósitos bancarios de miles de millones de pesos y endeudándonos al mismo tiempo y sobornos y robos y reparto del patrimonio inmobiliario del Estado y para el pueblo eso que ustedes vieron ahí. Sí. No respetan ni los años ni la edad. Ancianos venerables ahí puestos de mojiganga a padecer abusos para hacerse los graciosos y que los ignorantes digan mira qué bueno me dio comida un día ahora nada más me faltan 364 días de comida. no hay que someter a la gente a ese tipo de situación es llevarla a que la misma gente no asuma su condición de ciudadano que tiene derechos sino que este tipo de repartición de alimentos y de caja lo que hace es meter en el imaginario de la gente en la cultura de la gente que no que lo que hacen es recibir favores del gobierno que no valen nada que pueden ser humilladas como han sido humilladas que pueden para una cajita con un poquito de alimento hacer una fila durante no sé cuántas horas sometidas a este tipo de atropellamiento y estamos hablando de una institución del estado del plan social de la presidencia esto lo vamos a ver multiplicado por no sé cuántas veces con políticos bueno lo que lo que hablábamos de los diputados que recibieron los 101 millones de pesos para hacer eso mismo para distribuir canastas y distribuir cajas políticos aquellos políticos que se presentan tú lo dices como los políticos modernos como los que han ayudado a desarrollar el país y quieren que el pueblo lo vuelva a elegir en el año 2020 pues lo ya lo hemos estado viendo y lo vamos a ver durante estos días distribuyendo cajitas mediante estos mismos métodos porque tú dijeras bueno lo primero es que en un país que tiene los niveles de crecimiento que tiene la república dominicana uno diría bueno no sería necesario que el gobierno gaste en esto porque se generan trabajos se generan fuentes de ingresos la gente puede comprar lo que necesita para el periodo de navidad si tú lo pudieras tú pudieras concluir de esa manera ahora bien tú pudieras decir bueno por los niveles de distribución tan desigual en la república dominicana ciertamente hay pobres y hay que focalizar algún tipo de ayuda en este periodo para gente que vive en condiciones de marginalidad y de pobreza ponerlo a ser cola ahora ponerlo a ser cola porque el estado tiene los mecanismos y tiene los estudios y los análisis que te indica donde vive la gente que está en mayor situación de pobreza y que tendría necesidad de algún tipo de apoyo especial por parte del estado bueno ahí tú tienes el mecanismo de la tarjeta de solidaridad por ejemplo que te permite a partir de los estudios previos que se han hecho determinar los focos de pobreza porque no se usa ese mecanismo para distribuir porque no se ve como no hay una fila y no hay un rebus no se ve no sirve entonces para hacer el proselitismo lo que se busca es meterle como tú muy bien lo señalaste hace un ratito meterle la cabeza a esa gente que los que gobiernan no son sus empleados no son empleados de los electores de los ciudadanos no, no, no esos son dioses que de vez en cuando le tiran un hueso al perro y le meten en la cabeza que los perros son ellos y que su función es velar velar un hueso y entonces una vez al año le tiran un hueso y mucha gente se pone contenta con eso viendo como se come la vaca entera y le tiran un huesito tú sabes pero como tú decías al principio en pleno siglo XXI viendo este tipo de espectáculos es lamentable ¿no? la situación bueno eso lo dice todo pero repito así se ganan elecciones y así se consiguen votos y lo van a seguir haciendo pero la verdad es que eso es humillar al pueblo dominicano eso es un abuso ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!